Buenos días compañeros, buenas tardes profesoras, hoy voy con la obra literaria de SIDA de Niñas que tiene como autor a Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid el 10 de marzo de 1760. Moratín fue un escritor y dramaturgo español, así que fue creador de la comedia neoclásica. Moratín es hijo de Nicolás Fernández de Moratín, otro escritor neoclástico, y de Isidora Cabo de Fondé. Moratín hizo sus estudios en Madrid. Cuando terminó sus estudios viajó de Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona. Al transcurso de sus viajes fue conociendo Francia, Italia, que fue un secretario político cabrudo. El Moratín murió en París en 1828. Sus ojos de Leandro Fernández de Moratín son silenciosos. La derrota de los estudiantes, el SIDA de las Niñas, el Viejo y la Niña, el Varón, la Mojigata, el origen del teatro expansión, entre otros. El SIDA de las Niñas es el género teatral promedio y especie de trama. El lenguaje es coloquial y el corriente del interrario es neoclacismo y la forma de composición es diálogo. Los personajes son Don Diego, Irene, Carlos, Francisca, Rita, Simón y Colacocha. Don Diego, un hombre maduro de 58 años que está comprometida con una joven de 16 años. Doña Francisca, una joven de 16 años que está comprometida con un hombre mayor, un hombre mayor que él. Don Carlos, un joven de 25 años que está enamorado de Francisca. Es un valiente militar pero sumido ante su tío. Doña Irene, madre de Doña Francisca, ella representa un personaje ridículo o autotoriano. Rita, criada de Doña Irene, Simón, criada de Don Diego y Colacocha, criada de Don Carlos. En resumen, la obra trata de Doña Francisca, una joven de 16 años cariñosa que es obligada a casarse con un hombre mayor que ella, Don Diego, un hombre adinerado mayor que ella. Y la boda es congregada con Doña Irene, Don Diego, Doña Irene es la mamá de Francisca. Francisca no pudo pensar en su futuro porque se iba a casar con un hombre mayor que ella. Que no ama, y Francisca está nombrado Don Carlos, un joven de 25 años que es militar. Elegí esta escena porque me ilustró cómo Francisca le daba la mano a un hombre que no amaba. Un hombre que no amaba y me ilusionó por su tristeza que no tiene tristeza. Y agradezco por su atención. Gracias. Aplausos.